Es mejor que salgan. Bueno, muy buenos días a todos los bumangueses. Vamos a dar comienzo al hable con el alcalde número 36 de hoy 5 de noviembre del 2018. Y vamos a empezar haciendo estos comentarios y estas reflexiones para que la ciudadanía toda esté enterada. Lógica, ética y estética va a empezar a evolucionar y hacia un nuevo concepto que aplicará el gobierno de los ciudadanos en este último periodo de la gestión. Aquí daremos las instrucciones necesarias para que a partir de hoy gobierno de los ciudadanos trascienda evolucionando hacia construcción social, transparencia y dignidad. Ese va a ser la evolución que vamos a hacer. Y les vamos a explicar en qué nos basamos para hacer esa evolución. El argumento del concepto que es que solo a través de la transparencia se puede hacer construcción social para devolverle a la dignidad a todos los bumangueses. Solamente con transparencia se puede hacer construcción social para devolverle la dignidad a todos los bumangueses. Entonces, esa es la devolución que vamos a hacer en este último trecho del gobierno. Se llamará ahora construcción social, transparencia y dignidad. Esto no es solo una frase, sino una determinación de llevar adelante el concepto de acciones concretas que deberán ser explicadas y detalladas de manera puntual a toda la comunidad por el equipo de gobierno y por todos los que participamos en él. A través de una comunicación permanente con la ciudadanía y a través de los medios disponibles para contarle a los bumangueses todas las obras que se están haciendo gracias a la transparencia y que hacen posible esta construcción social indispensable para devolverle la dignidad que la corrupción le arrebató a todos los bumangueses. Construcción social no es una teoría, es una acción y una determinación y el deseo íntimo del alcalde de darle sentido y razón de ser a su lucha contra la corrupción. Para nosotros derrotar la corrupción no es el objetivo final. El objetivo final es que los recursos arrebatados a la corrupción se orienten a la construcción social que fue olvidada durante décadas por los negociados de la politiquería y de la corrupción. Entonces, le vamos, la esencia es que toda esa plata que le quitamos a la corrupción se la vamos a aplicar al mejoramiento de condiciones de vida de todos los bumangueses, especialmente los más pobres. Yo como alcalde y todos los miembros en la parte directiva, en la parte operativa y la totalidad de los funcionarios y los contratistas debe ser una voz permanente y el promotor de esta idea de transformación que dejará como herencia a las futuras generaciones y como compromiso a los futuros gobiernos. Es también importante recordar en qué condición se recibió la alcaldía endeudada y quebrada para decir que hubo que equilibrar las cuentas para que aparecieran los recursos que ahora se orienta esta construcción social. La transparencia de la gestión es la que ha hecho posible evolucionar filosófica y conceptualmente lógica y ética y estética hacia la construcción social. sin renunciar a los postulados de la lógica la ética y la estética avanzando hacia la construcción social. Este concepto de construcción social transparencia y dignidad debe ser mencionado a partir de ahora en todos los actos que haga la alcaldía todas las comunicaciones ya sean por redes ya sean escritas ya sean por radio ya sean por televisión todos los reportajes y oportunidades que el alcalde tenga para mencionar esta evolución que estamos haciendo a partir de hoy y por supuesto en toda la comunicación de la alcaldía y todas las dependencias así sea internamente. es muy importante esto que estamos haciendo este hable con el alcalde número 36 es muy importante porque es el lanzamiento del concepto que también representa el gran pacto final de la gestión que todos los bumangueses deben conocer para que puedan acompañarnos en ese objetivo yo como alcalde le pido a los bumangueses que nos acompañen en este gran proyecto que devolverá la dignidad a todos y cada uno de los bumangueses no quiero terminar esto sin nuevamente felicitar al Atlético Bucaramanga por el triunfo que estuvo que tuvo el domingo pasado 1 a 0 así sea en el último minuto del partido pero en el fútbol a pesar de que fue un partido equilibrado al final ganamos el partido en el fútbol es ganar ahora quiero hablarles de otro tema que son el devenir del día a día de la alcaldía el señor es que llamé César Fontecha César Fontecha hace 8 o 10 días por la redes salió a decir que las vacíadas que yo le metía era porque lo obligaba o lo presionaba a que diera conceptos jurídicos en contravía de lo que él pensaba miente el señor César Fontecha un mentiroso redomado ¿saben por qué lo echamos a él? porque porque él extorsionaba los proveedores de transporte del EMAD tenemos la prueba escrita un hombrecito que tenía dos volquetas las debía y este sinvergüenza le pedía dos millones de pesos mensuales por cada volqueta y lo amenazaba que si no le daba la plata no le hacía contrato las pruebas están en el EMAD ¿saben qué hizo? no le hizo contrato y como íbamos a entrar en ley de garantías esperó hasta el último día con el argumento que ya le debía seis meses o sea el hombre trabajaba para este sinvergüenza César Fontecha eso quiero que se lo cuente a la comunidad para cuando vaya porque ahora está asociado con la contraloría allá con Rolando Noriega todos los días lo pasa allá vamos a ver en el recorrido del tiempo de la vida vamos a ver quién demuestra quién le estaba diciendo mentiras y cómo actuaba ese sinvergüenza y el demás y él pensaba es que debido proceso a nadie lo obligan a tener ladrones en una empresa y eso lo dirá el juez ahí tiene la denuncia penal pero no es allá en la contraloría esa es la fiscalía donde tiene que ir y como es abogado ese se sabe todas las mañas pero vamos a ver cómo nos va otro tema que también es de interés de la comunidad es que el juez cumpliendo 15 el que tiene a cargo una acción popular del relleno sanitario el carrasco el carrasco nos dio claso creo que hasta el 26 o 27 de este mes porque iba a cerrar el carrasco él está en la obligación de cumplir con todos los procedimientos pero yo quiero comentarles esto lleva 14 años y hay 16 personas que intervienen en este en lo que es en la buena gestión del carrasco y les voy a decir quiénes son el ANLA el ministerio de vivienda el ministerio del medio ambiente la subsecretaría de salud de Bucaramanga la corporación de defensa de Bucaramanga el área metropolitana la procuraduría general de la nación la personería la contraloría municipal la EMAP hay van 10 Girón Piedecuesta Florida Bucaramanga aeronáutica civil y el juez son 17 excluyamos a Bucaramanga que es la que lidera eso que han de ir todos viendo a ver cómo eso no funciona excluyendo al juez porque el juez tiene una reglamentación que él tiene que cumplir quedan 15 todos se vienen aquí esos son nubes de funcionarios todos a a exponer una posición a ver la de ellos pero no a ver cómo nos reunimos todos para solucionar un problema de esa magnitud es totalmente imposible trabajar así o sea el mismo gobierno se opone al gobierno para poder solucionar los problemas ya no nos quedan según el juez sino 21 días yo hago lo que me toca a mí no me pueden obligar a lo imposible estamos haciendo esfuerzos titánicos por hacer eso y es chistoso por aquí hoy salió una declaración que hizo la corporación de defensa de la meseta sobre que el culpable el culpable es el tubo que los culpables somos nosotros mire ahí salió le dedicaron una hoja completa con diagrama con todo y si usted la lee todos los culpables el culpable soy yo esta entidad antes que tener el área metropolitana era la encargada de vigilar por el buen funcionamiento del carrasco nunca dijo nada absolutamente nada tampoco ha dicho nada por todo lo que han hecho allá con con el todo lo que es el movimiento de tierra sobre el anillo vial girón florida cero y la gente sabe que lo hizo pero no dicen nada porque ellos van a ir pegados en los negocios al parecer porque aquí toca uno eso es como caminando con encima y huevos de tortuga porque cualquier cosa de una vez lo denuncian penalmente pero por todas las pilatunas casi no pasa nada y lo hacen rapidísimo entonces yo quiero yo estoy feliz que llegue el 25 vamos a ver que pasa el 25 yo hago lo que yo puedo cuando salí de que era la solución era que más la basura me cayeron todos a mí que yo me iba a robar que mi hijo se iba a robar 100 millones de dólares cuando eso no da ni el recaudo de los 30 años da los 100 millones de dólares pero bueno así es así pague el diablo a que bien le sirve otra que esto es una noticia positiva estamos invitando a todas las personas que tengan perros y gatos en el mes de noviembre a una jornada de esterilización arranca en Villarrosa comuna 1 el miércoles 7 anoten porque después vienen que me esterilice el perro y el gato pero después entonces miércoles 7 Villarrosa comuna 1 jueves 8 corregimiento 2 Monserrate volarquí alto cuchilla alta y una unidad móvil en volarquí alto eso es jueves 8 viernes 9 la joya comuna 5 repito viernes 9 la joya comuna 5 y sábado 10 feria de la salud barrio Santander entonces requisitos las mascotas deben ser mayor de 6 meses y deben estar en buenas condiciones de salud segundo ayuno de 8 horas como mínimo no le den comer al animalito sino ocho horas antes ahí suspenden para que cuando lo lleven y lo sometan a la esterilización tenga una recuperación pronta y oportuna tres fotocopia de la cédula de propiedad por animal del propietario por animal la fotocopia de la cédula del propietario por animal y cuarto fotocopia de un recibo de servicio público para revisar el estrato estamos enfocando en máximo tres es decir los de cuatro cinco y seis y siete y luchar de todo eso toca que busquen las veterinarias privadas para que hagan este procedimiento el horario será de siete de la mañana a dos de la tarde jornada continua tenemos programado nueve mil animales escuchen nueve mil animales y eso le vale a la ciudadanía a través de la secretaría de salud aquí ochocientos millones son como noventa mil pesos por animal sería bueno que los veterinarios me mandaran al tres diez ocho dieciocho ochenta y seis dieciocho si eso es caro barato yo eso no sé sería bueno que hicieran los comentarios eso es caro barato noventa mil pesos esterilización de perros y gatos aquí me pasan otra vereda los angelinos asentamiento la gracia de dios hay unos vendedores que se quieren ir a la cárcel octavio delgado cédula noventa y un millones quinientos ocho noventa alberto almeida cédula noventa y un millones doscientos setenta y dos siete cinco tres y carmen cecilia delgado debe ser pariente hermana de octavio el de arriba cédula veintiocho millones tres cincuenta y siete dos seis tres hay otro asentamiento que se llama fuerza alternativa revolucionaria de colombia ah pero son los mismos vendedores están vendiendo lotes de seis por diez a doce millones y a veinte millones sin urbanismo eso es penal entonces luego se viene el pan y les compran a ellos y luego se viene aquí que los urbanismos no no le vamos a jalar a eso que se derrumba que se derrumba las casas porque ellos ya están notificados ellos saben que están es haciendo simplemente una compra que no reúne los requisitos legales repito vereda los angelinos asentamiento la gracia de dios y otro fuerza alternativa revolucionaria de colombia los vendedores don octavio delgado cédula noventa y uno cinco cero ocho dos noventa alberto almeida noventa y un millones dos setenta y dos siete cinco tres y carmen cecilia delgado veintiocho millones tres cincuenta y siete cinco sesenta y tres estos simplemente están haciendo estapas les vamos a mandar ahorita y camino las acciones a ver cómo es el cuento para hacerles la las judicialización pertinente sin embargo uno de los que han comprado vienen y me dicen que ya tienen las demandas en la fiscalía yo no sé desde cuándo y que la fiscalía no hace absolutamente nada voy a hablar con el director de fiscalías porque esto es una estafa que se puede volver un malo como en los estados unidos ventas a doce millones y a veinte millones sin ninguna obra de urbanismo y lo más grave para aplanar el lote para que se vea atractivo aplanan y no compacta cuando hacen la caja la caja se hunde entonces queda advertida la ciudadanía vereda los angelinos todos los que compren ahí saben que los están robando y luego no se vengan para acá a que les arreglen la irresponsabilidad que hicieron con respecto a una compra mal hecha otra es que el municipio de Ucaramanga siguiendo con su firme decisión y sus postulados de combatir y enfrentar a la corrupción que es alimentada primordialmente por los procesos amañados de contratación pública recibe con beneplácito esta noticia y adoptará desde noviembre de 2018 en todas sus dependencias e institutos descentralizados las disposiciones consignadas en los pliegos de condiciones tipo sin necesidad que la norma nos obligue a hacerlo porque para esta gestión la transparencia no es una norma sino un deber y una obligación entonces van a imponer el pliego tipo pero nosotros ya estamos trabajando en eso antes de imponerlo yo soy de las personas que creo que eso para combatir la corrupción no se necesita cambiar normas nada es simplemente no dejar robar como estamos haciendo aquí yo creo que aquí si roban ya es muy poquitico y aprovecho hoy para nuevamente decirle a la comunidad todos esos funcionarios que venga mañana que venga pasó mañana grábelo grábelo voto voto me la manda aquí lo instituimos inmediatamente porque el que le pague el sueldo no es el alcalde es la misma comunidad el mismo hombrecito que está al frente del funcionario es el que pague el sueldo todos esos de tránsito que son unos extorsionadores de talla mayor que se esconden en las esquinas eso lo sabe todo el mundo y que dice que a partir de la orden del día empiezan a mirar en donde se ubican dice que pagan allá en tránsito para que los pongan en tal y tal lado porque ahí recogen un millón al día entonces dice que dan 100 mil para que los pongan ahí esos fotos grabación y los destituimos inmediatamente y le formulamos denuncio penal pero la ciudadanía tiene que tener la hombría la decisión de tomar ese camino si es que queremos acabar con ese flagelo porque aquí vienen miles de personas y cuando usted las precisa ¿quién? son una gelatina son unos cobardes unas gallinas no dicen nada o sea quieren que se acabe la corrupción pero ellos estimulan la misma entonces ¿cómo se trabaja así? entonces yo invito porque la gran mayoría de la ciudadanía es gente buena de Bucaramanga que quiere trabajar que quiere responder a tener aspira a tener una mejor vida pero la mejor vida la tenemos que dar a partir de acabar de acabar con ese flagelo que no solamente a Bucaramanga Colombia al mundo entero especialmente los países en vías de desarrollo está concentrada entre más azul más corrupción porque yo he tenido la oportunidad de ir al norte de Europa no hay corrupción muy poquita imperceptible y mire esos países como prospero quiero también comunicarle a la ciudadanía que el domingo este que pasó que fue hoy es seis cinco seis entonces fue el cuatro a las ocho de la mañana el consejo municipal citó para un proyecto de acuerdo de adición de diez mil millones de pesos para el régimen subsidiado a las ocho y quince la concejal Yolanda Blanco hizo dos preguntas a las que la Secretaría de Salud y Hacienda tenían la respuesta y estaban dispuestas a contestar seguidamente intervino Pedro Nilsson Anaya diciendo que como había dudas se aplazaba la sesión y a pesar que los concejales de la minoritaria intervinieron para que dejaran hablar a las secretarias votó la mayoría y decidieron aplazar después de aprobado el aplazamiento Henry Gamboa dijo no encontraron una matriz que efectivamente estaba en el documento o sea si estaba a las ocho y treinta o sea treinta minutos después ya todos estaban fuera pues ya fueron dizque partonia desayunase con caldo arepe y huevo y carne asada si no se adiciona esta plata entonces no se le puede pagar a las IPS por la atención al régimen subsidiado es decir a las personas que no tienen capacidad de pago o sea a los más pobres de buscar a mano mire cómo actúa se hacen elegir con los pobres les compran los votos les dan y luego los traicionan y luego votan en contraria de ellos mismos yo no sé si a los pobres yo lo que les digo a los pobres reciban todo eso que les dan y voten a conciencia ya no se dejen manipular más de esa ralea que nos tiene aquí totalmente azotados si una persona pobre fuera a cualquier hospital por obligación le deben atender pero no podríamos pagarle la deuda al hospital porque no está la plata adicionada al presupuesto oiga ciudadanía lo que hacen ahí yo digo que hay que borrar a todos esos vergajos allá del consejo pero a todos no dejar uno una junta directiva de la ciudad que represente la ciudadanía 17 19 personas como hace estas acciones dice que para joderme a mí a mí no me jode nada yo estoy gordo cachetón y colorado y gracias a Dios pues tengo otra manera de pagar la salud pero imaginen esas venganzas las cogen personales cuando esto es totalmente impersonal todas esas acciones dañan perjudican a los electores que ellos ellos son los que los representan otra cosita el decreto de la maria vía el acuerdo lo radicamos hace como un mes ya la señora presidenta delegó en el concejal Wilson Morales que estaba en el terminal hoy es 5 de noviembre 6 y silencio total que papelito que no sé qué que por qué me lo trajo en papel blanco que le ve en rosado no le vamos a llevar ni un papel que haga lo que quiera pero queda notificar la ciudadanía si no podemos hacer eso ellos son los responsables de la representación que le hacen ahora me están diciendo eso que hagamos con 20 mil millones de presupuestos de propios y 30 mil de endeudamiento qué pasa para poder hacer 20 mil hay que quitarle obras que ya están comprometidas en barrios pobres 20 mil millones son más o menos más o menos 40 canchas entonces esto que es quitar 40 canchas que digan dónde quitamos y hacemos quitamos canchas hacemos más pavimento están adoloridos uy le duele muchísimo que 50 mil millones endeudado el municipio y cuando lo endeudaron en 285 mil gran parte de la plata de la robaron eso no le dolió y todos los 310 mil millones que me dejaron por pagar tampoco le dolió y todos los chanchulos que hicieron allá en el terminal de transporte que hicieron en metrolínea que hicieron en el instituto del deporte que hicieron en el instituto del empleo en el acueducto no les dolió ahora están de adoloridos ¿por qué nos tocó el crédito? porque antes no teníamos capacidad de endeudamiento por lo que nos pusimos a pagar lo que ellos malgastaron y se robaron esa es la verdad lo que pasa es que la gente cree que porque los otros no dicen no tienen el valor civil de decir pero yo sí a mí me eligieron fue para que dijera la verdad y no me les he movido ni un milímetro de lo que me comprometí en la campaña he puesto hasta en riesgo mi vida para poder cumplir de atacar la corrupción a fondo porque esto es una mafia una mafia que tiene incrustada en los organismos de control la misma mafia entonces me quieren asustar todos los días ahí me llegó otra demanda que me metió Richard Aguilar imagínense que Richard diga de dónde sacó la plata un chino limpio con una pepe guama ahora viviendo en Bogotá en un apartamento donde vive Shakira eso me dijeron y lo he visto ropa importada de dónde saca la plata un chino que digan de dónde la sacó y vamos a llamar a Felipe Villamil a ver qué es lo que dice porque él quedó cagadito no volvió a sonar y a Julián Jaramillo creo que es el otro que tenían ahí de tesorero de lavaperros o que me diga de dónde sacó la plata y haciendo ahora y ahora es el es que el vocero de cambio radical eso no había visto en un país de que una persona sin explicar de dónde saca el patrimonio sea representante de la comunidad yo no había visto eso eso por eso Colombia está como está y por último quiero hacer esta reflexión he puesto atención al desarrollo que ha tenido la propuesta del gobierno nacional en lo que es referente a imponer IVA a todos los productos y que luego en los estratos 1, 2 y no sé si el 3 les devuelven el IVA yo lo que entiendo es que esas devoluciones en Colombia pues eso le ponen tantas trabas que vale más el tiempo que gasta la gente y los trámites que hay que hacer que les van a devolver de IVA y lo que yo pienso es conclusión le van a poner IVA al hambre eso es lo que esa es la conclusión que hago le van a poner IVA al hambre una invitación cordial de reflexión al señor ministro de Hacienda al señor presidente y a todos los que tengan que ver con esto porque no le ponen coto a los robos que hacen porque ahí mismo dicen que roban 50 billones de pesos y esta esta reforma si pasa toda recoge 14 entonces sobran 36 porque no le ponen coto al robo eso es impresionante lo que dicen eso es impresionante y eso lo sabe todo el mundo se hacen matar por tener un contrato porque el contrato aparentemente en la propuesta está bien pero luego inventan tres maneras de robar al Estado mayores cantidades de obra no las controla nadie segundo precios no previstos en el contrato y cambio de especificación y hay otra que es la más descarada de todas que los planos con que licitaron no sirven los votan inventan otros al acomodo del contratista es la verdad yo sé que con esto me van a llover rayos y centellas pero a mí no me importa eso yo simplemente digo la verdad y yo creo de que el que dice la verdad ese sí es el amigo reflexión en eso cómo se les ocurre poner más impuestos cuando la ven el roto de la corrupción sigue igualitita o más eso hay que corregirlo de fondo desde el primer día con calzones porque si uno se pone a todos todos tienen interés que todo cambie para que nada cambie entonces esa es una reflexión que le hacemos a Colombia le van a poner IVA al hambre eso todos esos chinitos que uno ve en los barrios pobres imagínese que ganan dicen que viven con dos dólares eso es lo que dice o sea seis mil pesos y les va a tocar a esos pobres pagar mil doscientos pesos diarios de IVA ¿quién entiende eso? yo no estoy diciendo que eso no sea lo más técnico pero mientras que roban la plata lo que van a hacer es seguir alimentando el robo porque esa es la consecuencia que no hay plata ¿y cuál es la causa? que roban la plata sobre costos precios no previstos mayores cantidades de obra cambio de especificación importar los planos y hacer otro es que yo me doy cuenta nomás aquí mire para terminar señores bumangueses cuando nosotros llegamos llevar un niño de la casa al colegio y del colegio a la casa valía algo así como doce mil pesos diarios y con nosotros vale seis mil diarios lo mismo pero a seis mil ¿qué quiere decir eso? alguien se robaba seis mil por niño y por día y son tres mil niños multiplique eso o sea robaban dieciocho millones de pesos diarios con los pobres el PAE hay presos aquí en la gobernación hay presos yo no sé si muertos amenazas destituyeron a la a a la secretaria de de educación creo que el llamado oris gordillo pero eso sigue el problema porque atacan la consecuencia y cuál es la causa la causa es que eso tiene un papá que seguramente se comprometieron a darle ese pedazo de presupuesto y de poder para que hiciera eso y ahí lo está haciendo entonces la ciudadanía tiene la palabra en las próximas elecciones vamos a verlo sinvergüenza que es la ciudadanía que no cree ya está hasta aquí de todo lo que le han hecho en estos últimos 20 años esto que es ah otra cosa es que yo me subo al avión de avianca trato de no ir es lleno la mitad del avión de funcionarios públicos y llegan con carros choferes sirenas motos protegiendo a esos que se van a subir al avión yo digo que si suspendemos carros tiquetes de avión vías y todo y esa plata ahorrada en todos los niveles departamento municipio gobierno nacional en un año le pagamos lo que deben los muchachos al ICT ¿sabes cuánto deben? 5.2 billones y son como 550 mil muchachos si ahorramos en eso los liberamos de esa obligación que nosotros la vemos poquita que de 200 mil 250 mil pero por lo general ganan 2 millones entonces les están quitando el 13% del salario para cancelar eso ¿por qué no cancelamos esto? si existe el sky entonces ¿para qué la tecnología? que es que tengo que hablar personalmente ¿no? si somos empleados públicos todo lo que hablemos en privado lo tenemos que hablar en público eso es lo mismo y apliquemos el sky yo digo que con sola esa medida pagamos el hueco que tienen todos los muchachos de Colombia con el ICT en un año eso es mucho desperdicio plata es decir es aterrador hay funcionarios que son de departamentales o municipales con carros en Bogotá con choferes con guardaespaldas con oficinas allá tienen 17 18 funcionarios en esa oficina de Bogotá dijo ¿para qué? dijo ¿para qué? yo les quiero comentar yo voy a Bogotá muy poquitas veces cuando ya es que me toca ir a firmar que no puedo firmar por el sky voy y yo llego al hotel o a un apartamentico que tengo y sin chofer pues pido un taxi pido un taxi y en ese me voy me lleva hay unos tan cómodos que me dan tiempo espectador vanguardia me prestan el celular me cargan el celular me prestan hasta plata y yo aquí le digo a Matilde que les pague al día que les iría al otro día cuánto se ahorra el municipio en eso aquí los viáticos y gastos de viaje se acabaron en ese cuento en el acueducto Isquera Independiente eran colmenas de funcionarios del acueducto Pirandesco ir a Capadena se acabó ese cuento y estamos luchando porque todos los funcionarios tengan su propio carro y si es de la esencia del funcionamiento del director de la oficina tener un carro para el servicio del estado le vamos a pagar en un rodamiento eso sale baratísimo comparado con la cantidad de plata que gastan ahí son seguros aceite filtros todos los lubricantes lavabo engrase el SOA el chofer las vacaciones las primas las de Santillante el chofer y fuera de eso le dan como a violín prestado a la gasolina eso es eso es una vena rota un carro de manos de un funcionario público eso le vale al estado como 7 o 8 millones de pesos mensual y los alquilan a 4 y medio y 5 con carro y con todo no tenemos que meter capital y capital de riesgo ni nada eso se necesita corregir aquí también y vamos a hacerlo ya no tenemos sino dos dependencias con carro y es que llevando y trayendo al director y cuando termine quien lo va a traer cuando termine ese gobierno ya no esté pues haga lo mismo desde ya antes se va acostumbrando entonces hay que ahorrar en todo se robaban los tóner escuchen los tóner de fotocopiar se los lleva para la casa un tóner vale como 250 mil pesos y sabes que traía rebobinados que valen 60 mil se robaban el papel higiénico se robaban estos lápices miren habían unos que pedían 10 cajas 10 cajas son 120 al mes y yo gasto por ahí 5 4 miren los compraban 800 pesos los compro a 110 se robaban el papel el papel el papel carta se robaban resmas se robaban el papel también oficio utilizaban las fotocopiadoras para sacar fotocopias de libros de los hijos que estaban en el colegio imaginen eso no aguantan ningún presupuesto para semejante despilpar y yo le hago un llamado cordial a los del sindicato no es que yo no quiera el sindicato claro yo quiero el sindicato porque entendeme con poquitos pero el sindicato no está para que haga acciones en contravía de los que ellos mismos representan yo quiero un sindicato social no un sindicato reivindicativo que solamente piensen ellos ahorita este fin de semana se fueron 80 o 90 para se encamar dicen que iban a hacer una asamblea pura mentira ha sido una asamblea ahí de mentiras yo quiero ver el acta y en donde le hicieron y las fotos y verá que no hicieron nada o 90 se fueron o sea que sobran esos 90 porque se fueron y aquí sigue funcionando quiere decir que sobran eso es lo que hacen y van a acabar es con ese sentido ese sentido democrático importantísimo es la representación sindical a favor de los trabajadores pero no a favor de los vagos es a favor de los trabajadores no de los vagos bueno dicho esto con el mayor gusto vamos a dar comienzo a responder todas las preguntas que haga la comunidad y que yo tenga capacidad de poderlas contestar o si no en el curso de la semana le daremos respuesta a la orden los saluda Alexandra Anaya ingeniero buenos días como avanza el proceso para tapar huecos en la ciudad se está haciendo yo no sé por qué la gente pregunta eso si eso está en la red en la mía también sí señor en la mía yo nunca veo eso el programa el programa que van a tapar esta semana ¿dónde? semanalmente se está publicando la programación de los sectores y sitios donde se van a intervenir para para el repartir entonces queda invitada consulte la página de la alcaldía y la página del alcalde del alcalde ¿sí? redes de la alcaldía y también pero yo tengo que decirle que solamente van a tapar unos huecos el contrato y no estoy mal era 2.300 millones de los cuales hay que descontarle 30% que vale la estampilla o sea quítale 300 millones que dan 1.600 con eso es que vamos a tapar el resto que queríamos hacer una intervención de cierta importancia está en manos del concejal Wilson Mora que le saca pelos a una calavera ya puras mentiras ay se me olvidó decirle que el domingo que trabajaron 20 minutos cobraron 10 millones de pesos es una maña para cobrar y no trabajar todos igualiticos bueno lo saluda Julián Gómez y le consulta o más que consultarle le solicita por favor se continúe con la construcción de ciclorrutas si Julián tenemos para el año entrante tengo entendido que como 20 kilómetros o yo no sé si hay una traba si saben de traba no entonces 20 kilómetros hemos hecho creo que 2200 metros o sea 2.2 kilómetros y las vamos a hacer aquí no había ni un centímetro de ciclorruta y vamos a hacer el objetivo es dejar 22 kilómetros construidos eso vale en un platalón creo que estamos en la etapa final de refinar planos y hacer presupuestos de obra pero Julián yo no sé si alcanzamos a los 20 kilómetros más pero si le vamos a hacer por lo menos 15 yo no sé cuántos pero le vamos a hacer todo el año entrante va a ser haciendo ciclorrutas Juan Duarte los ayuda dice ingeniero ayúdenos con tres parques que tenemos en Campo Hermoso están destruidos lo invito a que los visite Juan y por qué no me manda el teléfono suyo lo mandó no señor Juan mándeme el teléfono y una nota que diga señores alcaldía solicito inversión en los parques ubicados en tal y tal sitio nosotros que hacemos verificamos que el lote sea de propiedad del municipio y que verificamos también si tenemos holgura presupuestal para atender eso adicional a lo que ya nos comprometimos y con mucho gusto Juan Fernando Plata los saluda dice alcalde reviste para que para que centro de salud para que el centro de salud que se está construyendo en Café Madrid se puedan atender urgencias en horas de la noche eso es con plata ¿quién es el que ya está? Fernando ¿qué? Fernando todo lo que pida aquí en la tierra es con plata tal vez en el cielo cuando estemos todos en el cielo allá es gratis pero aquí es con plata entonces si usted pone un médico 24 horas toca poner tres médicos de ocho y eso vale plata los medicamentos valen plata los servicios públicos prendidos las 24 horas valen plata entonces por mucho gusto vamos a mirar en el ISAU cuál es la capacidad que tiene de atención en cuanto a horario entonces Laurita llame una vez a Juan y pregúntele para darle a Fernando una respuesta precisa y justa eso es una gran población que hay allá pero me gustaría que opinara si lo estamos haciendo bien mal regular caro barato lento contratista ladrón o no ladrón o no está comprando eso me gustaría saber ya lo ya lo le contestamos Fernando estamos llamando a la ISAU para poderle dar una solución concreta Álex seguir ejecutando esas intervenciones que hemos hecho en los barrios más abandonados de Bucaramanga el otro el otro hable con el alcalde lunes marzo o sea prece le voy a mostrar las bellezas que hacía la politiquería y plata a precio de palacio de Versalles que está allá en Francia hay cerca París Juan Eduardo es que Fernando plata me dice que el centro de salud que estamos haciendo en el café madrid el que está haciendo blanco alirio que les ha gustado y todo pero que ellos quieren poner a funcionar eso 24 horas que si eso se puede o no se puede no alcalde eso no es posible hay unas normas que rigen la prestación de servicios de salud en el país la gobernación de Santander ha aprobado desde hace cuatro años que dentro del proyecto cuáles son los sitios en Bucaramanga donde se prestarán servicios de 24 horas el centro de salud fue aprobado por el ministerio de salud en el año 2014 bajo una modalidad de consulta externa servicios ambulatorios y no es posible la prestación de servicios de 24 horas ¿qué horario va a tener? bueno vamos a tener inicialmente horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde es un centro de salud muy grande con capacidad para atender 25 mil personas va proyectado 25 mil ¿en qué tiempo? es la población asignada son 25 mil personas que nos permitirá en 30 años poder prestar los servicios de salud a esa población si la población crece mucho más podemos prestar servicios 14 16 horas en consulta externa en rotación de consultorios es un excelente centro de salud muy bien construido y va a solucionar grandes problemas que tiene una comunidad que en 1947 ha venido afectándose en esa zona de Bucaramanga con ocasión de la creación de la estación de Café Madrid una comunidad muy abandonada que en este gobierno hemos impulsado la prestación de servicios de salud que hemos significado la atención de los servicios de salud para los habitantes de esta zona bueno muchas gracias Juan gracias ayer escuchó Fernando como va a operar 7 de la mañana 5 de la tarde tiene todos los servicios de atención media las emergencias pero ya de más complejidad y más tiempo toca en 3 o 4 que están habilitados por el el ministerio de salud le podemos mandar cuáles son los que van a estar operando las 24 horas esa es la respuesta esperamos de que quede satisfecho y si hay alguna pregunta más nos la puede enviar al 310 818 8618 incluyéndonos su número telefónico Fernando Juan Pablo Martínez nos saluda le dice que la semana pasada los habitantes del barrio Los Pinos vimos que cambiaron algunas señales de tránsito excelente trabajo señor alcalde nos gustaría que intervinieran el parque de este barrio que no tiene ningún puestito para los niños bueno mándenos eso Juan Pablo la solicitud la dirección del parque todo y nosotros miramos aquí propiedad del lote y si tenemos presupuesto con respecto a las señales de tránsito muchas gracias por darse cuenta que estamos haciendo eso pero no lo vamos a hacer solamente ahí vamos a empezar a hacer un plano zonificamos por comuna a ver qué hay qué hay deteriorado para arreglarlo lo que falte lo ponemos para que la ciudadanía quede muy bien informada sobre qué se puede hacer en cada una de las comunas y no caigan en la violación de las normas y le pongan los respectivos penaltis como los cepos o las sanciones que están establecidas en el código de tránsito los saluda el usuario renace mi edad dorada renace mi edad dorada así se identifica ah pero eso es un negocio igualmente lo saluda y le dice que muchas gracias por las entradas al parque recrear del barrio ciudad mutis en nombre de todos los adultos mayores de la comuna 17 bueno muchas gracias allá la a la fundación que me imagino que renace edad dorada por el por el reconocimiento que nos hace vamos a impulsar más hasta donde podamos porque no hemos podido invertir más porque no nos aprobaron la revisión del estatuto tributario que está obsoleto desde hace 15 20 años entonces para joderme a mí de no recaudar más ni siquiera ajustar con la inflación pues entonces no aprueba y no lo aprobaron pero hay por encima de todo eso no hay bajos están asustados de ver la reacción de la gente porque nadie de alcalde era capaz de ponerlos en evidencia de todas las pillerías que hacen conmigo como les digo me han visto pero no me conocen y vamos a hacer embates mayores contra esas acciones ponerlos en evidencia y vamos a ver cómo les averiguamos qué tienen qué ganan y de dónde sacaron la diferencia para que le cuentes a la ciudadanía porque es que la plata no la botan los árboles la plata se produce con el trabajo agregando valor en cualquiera de las actividades económicas que hay en Colombia pero eso no es ahí siendo concejal y cobre cobre por traslados cobre por nombramientos cobre por CPS cobre por los contratos tenían aquí secuestrados a todos los ingenieros pregúntele la ciudadanía a todos los ingenieros como decían les estamos pagando a veces el mismo día que presentan la cuenta con todo el protocolo el mismo día no tienen que pagar ni un peso ni para ganarse en el contrato ni para que les paguen para nada y ese patrimonio perverso que tenían de ganarse en licitaciones amarradas con los interventores también lo acabamos a que tenemos seguramente fallas claro como cualquier obra humana pero mínima y estamos listos y abiertos escuchar cualquier acción que haga no importa la importancia del que la haga que vaya en contravía de la felicidad de los humandeses para caerle sin misericordia yo no le como cuento a eso de que uno tiene que tener ladrones adentro dice haciendo debidos procesos la constitución y la ley dice dice eso si usted es ladrón que todo el mundo y lo dicen por el Cristo como el caso de Montechat que espero yo cual debido el debido proceso o el que el violó y luego echándome el agua sucia a mi que otra cosita arroba bumanguez preocupado lo saluda y consulta que ha pasado con la investigación del POT de Florida Blanca el POT de Florida ya está en manos de la de la de la vicepresidencia de la república ella me imagino que lo mandará al SAR anticorrupción lo mandará a la a la fiscalía lo mandará a la ¿cómo se llama la otra? Procuraduría aquí se rebajaron como entre todo lo que llevaron de papel le dejaron como cinco arrobas de papel eso tocó en un contáneo vamos a ver qué pasa con eso vamos a ver si le ponen medalla de honestidad eso ya lo dirán allá estaremos atentos estaremos atentos a todo ya también hice corregir en el acueducto que dan unas viabilidades de agua que son cantiflesas para quedar bien con Dios y con el diablo allá el que me vuelva a hacer a partir de la semana pasada una viabilidad de esa toque chale toque chale porque quiere decir que está manipulando y traicionando las instrucciones que damos para beneficiar a la colectividad ya no más manipulaciones para poner a los funcionarios públicos a quedar bien y echar agua sucia a los que actuamos parenteramente césar augusto parra los saludos dice que si es posible se instalen gimnasios para la gente joven con barras paralelas barras horizontales y abdominales todos los gimnasios que están haciendo son para los viejitos o sea para mí yo no sé la verdad si podamos incorporar unos gimnasios al aire libre porque eso depende del área del lote si hacemos cancha y le metemos viejitos y le metemos jóvenes y le metemos infantiles y le metemos aeróbicos entonces eso queda todo apiñuscado y no terminamos en nada pero es una buena idea aunque para mí la buena idea es la que yo vi por allá creo que en Barcelona debajo de muchos parques hay gimnasios pero unos gimnasios astronómicos grandísimos con todo eso vale mil yo me cuento y van en los pobres y van con un carnet y el que no tiene carnet paga pero eso es con dueño no es el estado del dueño el estado pone los clientes y luego recoge todas las tarjetas las entradas y paga como un recreado mejor dicho eso se puede hacer pero yo ya en esta en este gobierno yo creo que nos toca comprometernos y hacer lo que tenemos en el presupuesto el año entrante que ya lo estamos terminando para presentárselo al honorable consejo vamos a ver que hacen eso aunque allá tengo una ventajita que no lo puedo volver pedazos sin la firma mía total que empiezan a volver pedazos todo cero que no lo aprueben yo lo apruebo aquí con una firma mía eso para eso no necesitamos a ningún consejero bueno me dicen aquí que ya terminamos el hable con el alcalde número 36 de hoy 6 de noviembre de 2018 y los esperamos muy cordialmente para el próximo lunes 13 de noviembre a las 8 en Punta de la Mañana y te ¿ah? Martes ¿otra vez? sí señor uy pobre Colombia otra vez irán los del sindicato para Santa Marta o para Cartagena desde el jueves esto a las 8 de la mañana entonces 14 ¿es 14? ¿el martes? 3 3 martes 3 martes 3 este mes fue como 15 días de trabajo imagínense mientras que los países ricos solamente hay 4 días de fiestas aquí hay 28 que esperamos de productividad de competitividad de agregar valor si lo pasamos es en vacaciones bueno muy amables muy gentiles una feliz mañana para todos los pomangueses y el próximo martes a las 8 de la mañana le tenemos una noticia de interés para toda la ciudadanía un abrazo gracias